Está justamente la diputada Luisa Nayar en comunicación. Diputada, bienvenida, por favor, relátenos qué es lo que pasó realmente allá en el Plan 3000, en esa turba que se generó, pero que finalmente uno ve los videos y todo estaba en calma y de repente comienza la policía a actuar. Muy buenos días, César. Buenos días, Gary. Y lamentablemente ayer fue un día totalmente provocativo por parte de la policía como por parte también de los grupos militantes del movimiento socialismo. Justamente cuando nos encontrábamos en el Plan 3000, estábamos transmitiendo al vivo por nuestras redes sociales el abuso policial dentro de la curva porque habrían unas 70, 80 personas manifestándose pacíficamente con sus pititas, con sus banderitas, con sus hijos jugando fútbol de manera tranquila y de repente habían 200 efectivos policiales. Estamos hablando que habían tres policías aproximadamente por persona. Estamos hablando que en el momento en el que se empieza a retirar la caravana, yo me quedé mostrando obviamente la cantidad de policía y el lugar y resulta ser que en lo que decidí darme la vuelta para retornar por la parte de... del cuarto, hacia el cuarto anillo por la avenida San Aurelio, resultó ser que empiezan la represión policial, empiezan a agarrar su laque y a palear a la gente, a subirlos a sus camionetas, y entre eso se estaba transmitiendo, resultó ser que la publicación recibió tanto reporte de los guerreros digitales que deciden borrarla y lamentablemente pues esa era la prueba fehaciente del delito y del abuso que estaba cometiendo la policía boliviana. Esto es totalmente aberrante, es totalmente indignante porque mientras el narcotráfico se campea por las narices del ministro de gobierno, mientras el narcotráfico se campea por las narices de la policía boliviana, mientras los feminicidas están libres matando mujeres o los delincuentes asaltando en las calles, la policía y el ministro brillan por su ausencia, pero ayer cuando se encontraban manifestando a la gente pacíficamente el reclamo por un censo oportuno y un censo transparente, resulta ser que traen a esta cantidad de policías, trajeron a los Beltas, al GACIP y a todas las unidades policiales, entonces totalmente inaudita y totalmente indignante, querido César. Deputada, nosotros tenemos algunas imágenes de la diputada Heidi Muñoz que muestra que no pasaba nada en el lugar. ¿Cuál fue el detonante para que la policía actúe? ¿Tiene alguna idea de por qué actúa la policía en contra de las personas que por lo menos en las imágenes que nos han llegado estaban ahí tranquilas, paradas, sin hacer ningún daño? Mire, César, la gente estaba, como le digo, pacíficamente, simplemente con sus pititas, sus banderas y jugando pelota con sus niños. Lamentablemente esa es la molestia que se genera, la molestia de la policía es que no exista ningún tipo de confrontación. El paro cívico del Plan 3000 ha sido contundente, no había comercio abierto, entramos a distintos puntos, fuimos a la campana, fuimos a Guapurú, fuimos a la curva, fuimos al mechero y el Plan 3000 estaba parado. Lo único que quiere mostrar el movimiento del socialismo con estas represiones y con estos atropellos es que existe gente en este bastión del Plan 3000 que lo apoya, cuando eso es totalmente falso, cuando los únicos que utilizan y manipulan son a los policías para hacer y deshacer, anoche se han entrado a casa, a viviendas personales, han circulado videos en redes sociales de mujeres en sus casas gritando cuando se ve a la policía ingresar a su casa de forma arbitraria. Esto es totalmente inaudito y es tan indignante porque lamentablemente creen que estamos en tierra de nadie, lamentablemente nos están conduciendo hacia una Nicaragua donde faltaba poco más para que metan presos a todos quienes estaban en las calles. Están siendo totalmente arbitrarios, se están metiendo a casa, están apaleando gente, están arrestando gente que simplemente está manifestándose. Imagínense César, me han querido detener a mí simplemente por filmar cómo se acaba la asquitita de un policía. Fui a preguntar al policía por qué estaba dejando las citas y resulta que se me acercan 10 policías a querer agarrarme y si no aparecen los medios de comunicación me llevan. El tema de fondo radica en el abuso y el abuso está generándose por parte del Ministerio de Gobierno y por parte de la Policía Boliviana que evidentemente sigue órdenes de Eduardo del Castillo. Desde su condición de diputada va a hacer alguna representación, algún reclamo formal por el actuar de la policía. Evidentemente ya se está trabajando en este reclamo y si se hacen los gallitos para venir a desbloquear a niños y a gente que se encuentra pacíficamente protestando, también hay que exigirles que se vayan allá a desbloquear a los interculturales, a esos que tienen armas, a esos que secuestran gente, a esos que han secuestrado hasta la propia policía. ¿Por qué ahí no hacen absolutamente nada? ¿Por qué ahí brillan por su ausencia? ¿Por qué ahí no se hacen los gallitos y no se ponen los pantalones como tratan de hacer con la gente de a pie? Ese es el problema, que a los delincuentes los aplauden, a los delincuentes les campea la impunidad, una impunidad que se genera desde el gobierno central y nosotros vamos a hacer las acciones pertinentes para que evidentemente se sancione a los responsables. Pero además de eso, creo que es importante resaltar que si se inician los procesos en el Ministerio Público, lamentablemente sabemos que los resultados van a ser los favorables para quienes comandan el poder, porque al final del día se los aplauden y se los den a la impunidad y esto ya lo hemos visto en reincidentes ocasiones. Diputada, está otra vez usted en las calles con la gente, ¿no? Estamos desde temprano en la calle, estamos recorriendo los puntos de bloqueo, en este momento nos encontramos en la zona de La Roca y Coronado, hay muy poco movimiento, hay pocos vehículos que buscan circular que son quienes necesitan ir a los hospitales en su gran mayoría, pero después todo está totalmente parado, como podrán constatar aquí, no hay casi movimiento. También hemos estado en la... en la rotonda del segundo anillo de la avenida Santos Dumont, en la Piraí, en la Madre India, y está todo totalmente parado y la gente está desde muy temprano, bajo la lluvia también y con el frío, expectante, exigiendo este censo oportuno y transparente. Diputada, yo le agradezco por esta comunicación. Muchísimas gracias, César, que tenga buen día, hasta luego.